Llegará el Partido Acción Nacional, fuerte con Gerardo Priego al 1 de julio, señaló Jorge Luis Ábalos Ramón, líder de este instituto político en Tabasco. Mientras que en el PRI se continúa cuestionando la elección de su candidato al gobierno, en el Partido Acción Nacional, seguimos presentando a los ciudadanos a Gerardo Priego Tapia, quienes entre más lo conocen más aceptación tiene. Estamos concentrados en llegar fuertes al 1 de julio con nuestro candidato a gobernador, precisó el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. Así lo señaló, luego de conocerle resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó cómo fundadas las quejas del exalcalde Evaristo Hernández Cruz, sobre el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, para elegir candidato al gobierno del Estado. Por tal razón, se sabe, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Electoral de Tabasco, estudiar a fondo las quejas de Hernández Cruz por la designación de Jesús Alí de la Torre como candidato a la gubernatura, sin descartar la reposición del cuestionado e impugnado proceso interno. La diferencia, es que Gerardo Priego Tapia, fue electo en el marco de un proceso verdaderamente democrático y con la participación de la militancia, recordó el líder panista, luego de manifestarse respetuoso de los procesos internos de los otros institutos políticos. Son ellos a los que deben preocupar sus problemas internos, a nosotros nos competen las elecciones de acción nacional. Los tabasqueños están viendo, que ya casi estamos listos con todos nuestros liderazgos, el primero de abril arranca la campaña federal y además concluimos la selección de los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales, e insistió de manera democrática y de cara a los ciudadanos. Gracias.